Bien, también es importante revisar qué está pasando en otras localidades del país a propósito de que se avecina las fiestas del carnaval en nuestro país. Hay muchos cantones que ya están con semáforo bajo, otros medio, como es el caso de nuestra ciudad, que estarán muy limitadas las actividades en cuanto a carnaval, pero también hay otras como la nuestra, como Río Bamba, por ejemplo, que también está en semáforo bajo o amarillo, sin embargo, sí van a recibir al turismo nacional e internacional también. Así es, por eso es que en breves instantes vamos a contactar vía telemática al alcalde de Río Bamba. Él es el arquitecto John Binuesa, quien nos va a atender en unos segundos. De hecho, ya está junto a nosotros vía telemática. ¿Cómo está? Buenos días, arquitecto. Bienvenido, señor alcalde. Bien, en breves instantes hacemos conexión junto al alcalde de Río Bamba. Quien ya está ahora sí junto a nosotros vía telemática. ¿Cómo está, señor alcalde? Encienda, por favor, su micrófono. Buenos días. Señor alcalde. Muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo, señor alcalde. Gracias por atendernos. Un buen día, un saludo cordial. Gracias por recibirme para poder contar un poco lo que pasa por esta linda ciudad de Río Bamba. A propósito, vimos hace pocos días de que Río Bamba vivió con pasión la adrenalina por el ciclismo. Cuéntenos esta experiencia de este campeonato nacional de ciclismo de ruta. Bueno, la verdad es que desde el mes de mayo mismo empezamos con un campeón, un panamericano de BMX en Río Bamba y desde ahí todo el 2023 hemos hecho varios campeonatos. Finalmente, la Federación Ciclística del Ecuador decidió, en reconocimiento a todo este trabajo que se ha hecho por el ciclismo durante el 2023, darle la sede para la ruta nacional en esta ciudad. Tuvimos tres eventos, el primero el día jueves, que fue una ruta, digamos, circunvalando la Río Bamba. Fue un contrarreloj espectacular y súper emocionante. Y luego tuvimos el día viernes en nuestro vecino cantón de Guano, donde pasaron por unos parajes lindísimos que tiene este cantón, la segunda parte. Y el día sábado estuvo Narváez, estuvo estos deportistas de élite recorriendo la parte central de la ciudad de Río Bamba. Así es que una afluencia masiva de turistas que disfrutaron de nuestra ciudad y sobre todo de la vuelta ciclística. Señor alcalde, es cierto que hay que velar por la seguridad de la ciudadanía, principalmente en espacios públicos, donde hay mucho encuentro de tantas personas. Y ustedes tienen esa responsabilidad, y usted más que todo como alcalde de Río Bamba, pero tampoco podemos seguir encerrándonos. Ustedes están, pues, con esa convicción de invitar al público nacional y extranjero a que participen de estos días en la ciudad de Río Bamba a propósito de los carnavales. A ver, pongamos las cosas en su contexto. Primero, el país está pasando por una situación complicada, eso no hay como negarlo, pero hay lugares que son más peligrosos que otros, y algunos que son más tranquilos. Río Bamba está entre los mejores índices de seguridad para la ciudadanía en el espacio público. Luego, hemos programado la mayor cantidad de eventos, respetando los lineamientos del gobierno, la mayor cantidad de eventos en el área rural. Tenemos los carnavales en Cacha, los carnavales en Flores y en Punganá, que van a estar muy lindos y que en donde concluye muchísima gente y montones de eventos artísticos. Y además son súper divertidos. Se juega como se juega el carnaval en la sierra. Sí. Entonces, señor alcalde, usted está de acuerdo con la decisión del presidente Nohúa de semaforizar cantones, porque no todos viven la misma realidad en cuanto a seguridad. Por supuesto, y dentro de los cantones también depende del tipo de eventos y depende del lugar. Voy a poner una explicación. Si en la ciudad tú juegas carnaval en tu familia, no va a haber problemas. Si juegas con un grupo de amigos, no pasa nada. Pero nosotros, como administración, decidimos no hacer eventos de concentración masiva en un solo lugar. Íbamos a hacer una guerra de espuma maravillosa, pero ya preferimos tener un poco de precaución. Pero en el área rural hay menos incidencia de estas bandas delictivas y, por lo tanto, creemos que es posible hacerlo. Yo mismo voy a hacer taita carnaval. Me invitaron en Yaruquíes y esto va a estar, creo que muy bonito. Y les invito a que vengan a Río Bamba a pasar estos días. Visitar Río Bamba en cualquier época del año realmente es lindo. Tengo familia en Río Bamba todavía, señor alcalde. Sin embargo, sí, claro que sí. Pero le pregunto algo. Quizás ustedes han hecho balances de las reservas hoteleras en estos días a propósito de lo que vivieron con este campeonato de ciclismo en el país y también las fechas que se avecinan. Ya podrían hacer un balance del turismo que están recibiendo, incluso también en hostarías o hospedajes que están un poquito alejados de Río Bamba. Nosotros somos el centro del país. Esto es una cosa clara. Y desde Río Bamba uno puede llegar a cualquier lugar muy rápidamente. Usted puede llegar a Guaranda, a Guano, a Baños, a Penipe. Pallatán. Puede llegar a Macas, al oriente ecuatoriano en tres horas apenas. Entonces es un centro logístico para vacaciones muy importante. En estos días, en estos cinco eventos que hemos tenido deportivos en el año, prácticamente hemos llegado a un tope de 3.000 y 4.000 visitantes en cada una de estas ocasiones. Esto ha sobrepasado. Nosotros tenemos una capacidad hotelera de cerca de 1.500 habitantes, camas, pero no es mayor problema porque quien viene a Río Bamba puede hospedarse también en ciudades cercanas y en las hosterías que están en nuestros cantones vecinos, en Guano, en Chambo, en Colta, donde también hay capacidad hotelera y que está a 10, 15, 20 minutos del centro de la ciudad. Señor alcalde, ¿habrá restricción vehicular? Obviamente, ustedes están en el semáforo medio. Significa que a partir de las 2 de la mañana hasta las 5 habrá toque de queda. Pero esto tampoco impide de que el turista llegue a Río Bamba, de que pernocte incluso ahí. No, no hay mayor problema. Claro, tenemos que... De todo vamos a respetar los lineamientos del gobierno nacional, que a mí me parecen muy prudentes y coherentes, además. Pero eso no quita que hasta antes de las 2 de la mañana te hayas divertido como loco en la ciudad. Así es que a esa hora vamos a la casita y no pasa nada. A propósito, señor alcalde, del tema de seguridad en el país y también lo que ustedes vivieron hace pocos días, exactamente el pasado 8 de enero, cuando se da este amotinamiento en la cárcel y también que se haya fugado Colón Pico. Ustedes en repetidas ocasiones han pedido calma y prudencia, usted especialmente. Sigue el despliegue de agentes en cuanto a lo que respecta a seguridad. En estos días, ustedes quizás han pedido más contingente policial para el resguardo de quienes van a asistir en estas fechas a Río Bamba. Nosotros tenemos aquí a la Policía Nacional, tenemos la Brigada Galápagos del Ejército, tenemos nuestros agentes de control municipal y no solamente desde esta época, sino desde, básicamente desde que asumí las funciones en mayo pasado, ya casi es un año, hemos trabajado en operativos conjuntos de mañana, tarde y noche, todo el tiempo, todo el tiempo. Y no vamos a dejar de estar atentos a todo lo que pudiera pasar. Inclusive en algunos mercados, donde antes había mucha aglomeración en las calles, tuvimos que poner vallas para que puedan fluir rápidamente los vehículos policiales y de emergencias. Tenemos un 911 absolutamente el mejor calificado del país por su desempeño, que se debe también en una medida al apoyo que le dio el municipio en ciertos temas específicos. Estamos construyendo otro centro de monitoreo del espacio público. Por lo tanto, dentro de lo que cabe y con todo lo que significa la situación del país, estamos haciendo los mayores esfuerzos para que la ciudad sea segura. Así es que yo le digo, venir a Río Bamba a este momento es la mejor opción. Antes de finalizar. Y la más divertida, además. Por supuesto, claro que sí. Además, que hay buena comida, como la buena frutilla pingacho en el Mercado de la Merced, señor alcalde. En el Mercado de la Merced, en la salida a San Luis, tenemos aquí los cevichochos. Y cerca de Río Bamba, porque esto es importante decirlo, cerca de Río Bamba tenemos a Guano con toda su gastronomía, tenemos a Penipe con esas tortillas de queso riquísimas y otras cosas que hay que irlas descubriendo en nuestros huecas que tenemos por aquí por la ciudad. De verdad es muy lindo, tenemos el Chimborazo. Yo les digo, con esta montaña tan grande, la más alta del mundo, medida desde el centro de la tierra, deberíamos estar, todos los ecuatorianos, hacer una romería al Chimborazo, saludar esta montaña sagrada. Además, y está aquí cerca, desde Guayaquil a tres horas y media, desde Cuenca a no más de cuatro horas, desde Quito a dos horas y media, desde el oriente a tres horas. Es decir que se puede llegar fácilmente a esta ciudad. Así que yo les invito, vengan, un abrazo enorme. La alcaldía de la gente, como nosotros le denominamos aquí, es una alcaldía que busca que no solo el desarrollo, sino también las fiestas estén en todos los rincones de nuestra ciudad y también en el área rural. Aquí ustedes van a descubrir aguas termales, van a descubrir montañas, senderismo, que tenemos la carrera de la ruta del hielero, que son carreras súper importantes y bonitas que pueden disfrutarlas. Dentro de estos tiempos, seguimos promocionando cada vez más a la ciudad y van a encontrar cosas muy bonitas. Venir a Río Bamba es lo más divertido que se puede tener en el Ecuador. Señor alcalde, gracias por habernos acompañado en esta mañana y también felicitar la gestión que ustedes están realizando a través de la alcaldía en la ciudad de Río Bamba. Muchas gracias, un buen día, un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias entonces al arquitecto John Binuesa, quien es alcalde de Río Bamba, otro destino más por visitar en estas fiestas de carnaval en nuestro país.